Muchas personas consideran que Solana es el principal competidor de Ethereum. Esto se debe principalmente a su alta velocidad y a su enorme respaldo institucional. Sin embargo, Solana ha tenido problemas de red durante los últimos meses y el precio de Sol ha caído por debajo de su máximo histórico. Esto ha hecho que surjan dudas sobre si se avecinan nubarrones para Solana. Hoy vamos a hablar sobre Solana, de algunas de las actualizaciones más importantes del proyecto y de por qué Sol podría estar al borde de una recuperación épica. Antes de tomar el Sol hay que protegerse. No somos asesores financieros ni vamos a hacerlo en el futuro. Solo hacemos contenidos educativos que son entretenidos. Por favor, si estás preocupado por tus criptomonedas, ponte en contacto con un asesor financiero. Ten en cuenta también que Sol forma parte de nuestra cartera. Pese a ello, prometemos ser imparciales en nuestras opiniones. Si nunca has estado aquí, bienvenido. Soy tu chica cripto y aquí creamos contenido sobre criptomonedas de calidad, aportando datos y estadísticas. Criptomonedas, noticias y reseñas son solo algunos de los temas que tratamos en nuestros vídeos. Si quieres ver qué más tenemos preparado, suscríbete al canal y a sonar la campanita de notificación. Si tienes poco tiempo, puedes utilizar las marcas para saltar a tus temas preferidos. Dicho esto, veamos qué ha sucedido con Solana durante los últimos meses. Si no estás familiarizado con Solana, esto es lo que necesitas saber. Solana fue fundada en 2017 por el informático Anatoly Yakovenko y fue construida por Solana Labs, una empresa de software con sede en Estados Unidos. Su desarrollo está coordinado por la Fundación Solana, una organización sin ánimo de lucro con sede en Suiza. Solana recaudó alrededor de 25 millones de dólares a través de varias ICOs entre 2017 y 2020 y recibió otros 314 millones de dólares de varios inversores de capital riesgo en 2021. Su red principal se puso en marcha en marzo de 2020, pero su cadena de bloques todavía está técnicamente en fase beta, lo que se indica en la esquina superior derecha de sus dos exploradores de bloques oficiales. La cadena de bloques de Solana utiliza un novedoso mecanismo de consenso de prueba de participación denominado prueba de historia que introduce marcas de tiempo en las transacciones y cuyo funcionamiento exacto queda fuera del alcance de este vídeo. Aunque la cadena de bloques de Solana tiene casi 1.700 validadores, las transacciones son procesadas por grupos de hasta 150 validadores llamados clusters de Solana. Esta relativa centralización junto con un tiempo por bloque increíblemente rápido de 400 milisegundos hace posible que Solana procese entre 45 y 65 mil transacciones por segundo. Para poner las cosas en contexto, se trata más o menos de la misma velocidad que la red de pagos de Visa y esto convierte a Solana en la criptomoneda más rápida del mercado. El objetivo final de Solana es ser más rápida que los exchanges bursátiles centralizados como el Nasdaq con la intención de acabar sustituyéndolos y esta es una de las razones por las que el proyecto es tan popular entre los inversores institucionales. Uno de los mayores apoyos institucionales de Solana es el Exchange FTX que la utiliza como su cadena para realizar intercambios y ha invertido decenas de millones de dólares en el ecosistema de Solana. Solana es también la cadena oficial de la moneda estable USDC, aunque alrededor del 90% del suministro de USDC se encuentra actualmente en Ethereum. Al igual que Ethereum, Solana implementa el soporte para contratos inteligentes. Existen cientos de dApps en Solana y sus protocolos DeFi, según DeFi Lama, tienen actualmente alrededor de 5 mil millones de dólares en valor total bloqueado. Solana también cuenta con un importante ecosistema NFT que debería alcanzar los 2 mil millones de dólares de volumen de negociación para cuando este video se publique en YouTube. Esto convierte a Solana, según CryptoSlam, en la tercera cadena de bloques más activa por volumen de negociación de NFTs después de Ethereum y la cadena lateral running de Axie Infinity. Se puede acceder fácilmente al ecosistema de Solana utilizando el monedero Phantom, que se presenta en forma de aplicación móvil y como extensión de navegador y que ha tenido ya más de 2 millones de descargas. Todo el revuelo sobre la cadena de bloques de Solana la ha hecho crecer fuertemente, lo cual podría comprometer su descentralización. Esto se debe a que el número de validadores que son capaces de almacenar la totalidad de la cadena de bloques es cada vez menor. Por eso Solana almacena sus datos históricos de la cadena de bloques utilizando otro proyecto de criptomonedas llamado Arweave. Puedes aprender más sobre Arweave y su funcionamiento utilizando el enlace de la descripción. Aunque solo han pasado 4 meses y medio desde la última vez que hablamos sobre Solana, han sucedido muchas cosas desde entonces. Poco después de la última actualización, el pasado diciembre, la cadena de bloques de Solana sufrió otro ataque de denegación de servicio distribuido o D2 por sus siglas en inglés, que provocó una, citamos, degradación del rendimiento. Decimos otro porque Solana también sufrió un ataque de D2 en septiembre, ataque que consiguió paralizar su cadena de bloques durante casi un día entero. Esta interrupción fue la segunda desde el lanzamiento de Solana. La primera vez que Solana experimentó problemas importantes sucedió en diciembre de 2020, cuando la red se cayó durante 6 horas. Unos días después de la interrupción de diciembre del año pasado, Solana Ventures anunció la creación de un fondo de criptomonedas para videojuegos de 150 millones de dólares en asociación con Ford y Griffin Ventures. A finales de diciembre, la fundación Solana anunció que la cadena de bloques de Solana se había convertido en neutra en carbono gracias a la compra de créditos de carbono por parte de la organización. A principios de enero, las malas noticias volvieron con fuerza. La cadena de bloques Solana experimentó dos episodios consecutivos de degradación del rendimiento. Ponemos las comillas porque los desarrolladores siempre utilizan esta expresión para referirse a una interrupción total, tal y como ha ocurrido en estas ocasiones. Según la página web Solana Status, Solana tuvo otras dos interrupciones parciales a finales de enero, aunque no parece que los medios de comunicación de criptomonedas se hayan hecho eco de ellas. Probablemente esto se deba a que eran la cuarta y quinta vez que esta cadena de bloques experimentaba problemas en menos de dos meses, lo que significa que se estaba convirtiendo en algo tan común que ya ni siquiera era noticia. Curiosamente, estos episodios de rendimiento degradado no cambiaron la decisión de Bank of America de declarar a Solana como la visa de las criptomonedas a mediados de enero. JP Morgan también salió a decir que Ethereum estaba perdiendo cuota de mercado en el ámbito de los NFTs frente a Solana debido a las elevadas comisiones de transacción en la cadena de bloques de Ethereum. A finales de enero, Coinbase cotizó tokens de Solana en su exchange por primera vez, lo que abre la puerta a cotizaciones adicionales en el futuro. Para contextualizar, Coinbase es conocida por cotizar frecuentemente tokens de Ethereum. El monedero Phantom de Solana también recaudó la friolera de 109 millones de dólares de varios inversores de capital riesgo, dando a su empresa matriz una valoración de más de 1.200 millones. Si te preguntas por qué Phantom ha recaudado tanto dinero y por qué esto podría tener enormes implicaciones para el ecosistema de las criptomonedas, puedes consultar nuestro tutorial sobre el monedero Phantom utilizando el enlace de la descripción. Hablando de Phantom, a principios de febrero, Solana anunció el lanzamiento de Solana PI que permitirá pagar bienes y servicios utilizando la moneda estable USDC en Solana. No es sorprendente que Solana Pay se haya integrado con Phantom y FTX, pero Solana parece tener muy mala suerte. Unos días después, el puente Wormhole hacia Ethereum fue hackeado. Robaron más de 320 millones de dólares de ETH. Para lograrlo, el hacker engañó al contrato inteligente del puente para que acuñara 120.000 ETH en el lado de Solana sin bloquear ningún ETH en el lado de Ethereum. Después, transfirió esos 120.000 ETH del lado de Solana a ETH reales al lado de Ethereum. Por si esto no fuera lo suficientemente increíble, Jamcrypto, uno de los inversores de capital riesgo, intervino para reponer los ETH en el lado de Ethereum del puente Wormhole, el mayor rescate en la DEFI de la historia según Cointelegraph. En una entrevista posterior, el presidente de Jamcrypto, Kanap Karilla, explicó que la razón por la que intervinieron fue básicamente que ellos habían construido el puente y por tanto estaban obligados a hacerlo. Para ser exactos, el puente fue construido por los desarrolladores de Certus One, otra empresa de criptomonedas que Jamcrypto había adquirido el pasado agosto con el propósito explícito de construir una infraestructura segura para Solana. Kanap también explicó que Jamcrypto confía en que la mayor parte, si no todo, el ETH robado se recuperará finalmente, principalmente porque esa cantidad de ETH es casi imposible de ocultar y por tanto casi imposible de convertir en dinero en efectivo. Para ello, Jamcrypto está colaborando estrechamente con el FBI y las empresas de análisis de cadena de bloques Chainalysis para hacer un seguimiento de todo el ETH robado, de modo que puedan congelarlo si el hacker intenta convertirlo en efectivo. Jamcrypto incluso ofrece una recompensa de 10 millones de dólares para quien tenga información sobre el hackeo, así que si sabes algo o conoces a alguien que lo sepa, ponte en contacto con ellos. Por suerte para Solana, el hackeo del puente fue rápidamente eclipsado por el lanzamiento de la aplicación móvil Step, un proyecto en Solana que te recompensa con criptomonedas por caminar o correr. El novedoso mecanismo de Step ha hecho que el proyecto explote en popularidad hasta el punto de que se ha colado en el top 100 de criptomonedas por capitalización de mercado. Parece que pronto tendremos que hacer un vídeo al respecto. A mediados de febrero, la plataforma de streaming descentralizada Audius anunció que el token Audio estaba disponible en Solana a través del puente. ¡Qué mala suerte! Ya podían haber elegido un momento mejor. Audius también ha anunciado el lanzamiento de Audius Rewards, que realizará un airdrop de tokens Audio a los usuarios que interactúen con su aplicación. Resulta que Audius es un proyecto de Solana del que ya hemos hablado y si te interesa puedes encontrar nuestro vídeo al respecto en el enlace de la descripción. En cualquier caso, a mediados de marzo, el monedero de Coinbase añadió soporte para Solana y tokens de Solana, algo que era necesario desde hace tiempo. Esto añade credibilidad a la idea de que Coinbase cotizará tokens de Solana con más frecuencia. Solana también anunció que Solana Pay había incorporado con éxito a 600 negocios durante sus primeros dos meses de funcionamiento, lo que no está nada mal. FTX y CoinSales incluso se asociaron para crear un ETF de Solana con staking físico que cotiza en un exchange alemán. A finales de marzo, Wisdom3 lanzó ETFs respaldados físicamente para Solana, Cardano y Polkadot en exchange de Suiza y Alemania. Grayscale también anunció el lanzamiento de un fondo de criptomonedas que soportan contratos inteligentes, compuesto por alternativas a Ethereum, siendo Sol la mayor posición en ese fondo. Como guinda del pastel, el mercado de NFTs de Ethereum, OpenSea, anunció oficialmente que se lanzaría en Solana y la integración se completó a principios de este mes. Otro titular de Solana de principios de mes fue el anuncio de que el CME estaba estudiando ofrecer contratos de futuros para Solana y Cardano. Para los que no lo sepan, el CME es un exchange de derivados financieros utilizado casi exclusivamente por inversores institucionales y las dos únicas criptomonedas para las que ofrecen actualmente productos de futuros son Bitcoin y Ethereum. Como dato curioso, la introducción de los futuros de Bitcoin por parte del CME a finales de 2017 marcó un máximo en el precio de BTC. Por eso creemos que la introducción de un ETF de Bitcoin con respaldo físico marcará el máximo del mercado alcista actual. Y sí, seguimos en un mercado alcista al menos por ahora. Si te preguntas qué criptomonedas serán las mejores para mantener cuando el mercado bajista inevitablemente llegue, puedes averiguarlo utilizando el enlace de la descripción. De todos modos, a pesar de lo sorprendentes que han sido las actualizaciones, los desarrollos, los anuncios y las asociaciones de Solana, el precio de Sol ha tenido problemas durante los últimos meses. Esto se debe a varias razones. Para empezar, Sol es una altcoin y esto significa que el comportamiento de su precio está muy correlacionado con el de BTC. Como ya te habrás dado cuenta, el Bitcoin también está pasando por un mal momento desde diciembre. Sin embargo, a diferencia de Bitcoin, Sol ha tenido muy mala prensa. Las constantes interrupciones de la red y el hackeo del puente tuvieron un gran impacto en la fiabilidad percibida de Solana y probablemente hicieron que muchos usuarios e inversores se centraran en otras alternativas a Ethereum. El proyecto Near Protocol parece haber sido el principal receptor de estos usuarios e inversores, lo que tiene sentido dado que parece ser el principal competidor de Solana. Sus cadenas de bloques tienen arquitecturas similares, ambas utilizan el mismo lenguaje de programación, las empresas de software que las construyeron tienen su sede en la misma zona y están respaldadas por los mismos inversores de capital riesgo. Por cierto, encontrarás más información sobre el Near Protocol en la descripción. Además de estos dos factores, el suministro en circulación de Sol ha aumentado entre 20 y 22 millones según CoinGecko y CoinMarketCap respectivamente. Si consideramos un precio medio de unos 100 dólares por Sol, esto supone más de 2.000 millones de dólares de venta potencial, por supuesto suponiendo que todo el Sol haya sido vendido. La buena noticia es que parece que no faltan inversores deseando comprar Sol, lo cual absorbería esa presión de venta en caso de producirse. Y no solo comprarían los usuarios o los inversores minoristas, hay más de media docena de instrumentos de inversión institucionales diferentes enfocados en Sol y por lo que podemos decir, han recibido entradas de capital desde diciembre a pesar de su mal comportamiento. Un buen ejemplo es el fondo de Solana de Grayscale, que tenía unos 10 millones de dólares en activos bajo gestión cuando fue lanzado a finales de noviembre. En la actualidad, este fondo sigue teniendo unos 10 millones de dólares en activos bajo gestión, a pesar de que el precio de Sol ha caído un 50%, lo que lógicamente significa que la cantidad total de Sol en manos del fondo se ha duplicado en esencia en los últimos cuatro meses. En el lado minorista, el reciente lanzamiento de OpenSea en Solana parece haber provocado un aumento de la demanda de Sol por parte de los usuarios. Se puede suponer que es así, dado que el valor total bloqueado en los protocolos DEFI de Solana ha seguido disminuyendo durante el reciente repunte de Sol. No obstante, como mencionamos en nuestra última actualización, la enorme capitalización de mercado de Sol significa que no tiene mucho margen de maniobra para moverse al alza en términos porcentuales. Dicho esto, creemos que el precio de Sol seguirá en una tendencia alcista a largo plazo. Que Sol consiga establecer nuevos máximos históricos depende en última instancia de los próximos hitos de Solana. El primer hito tiene que ver con un proyecto de Solana llamado Neon, que está construyendo una capa de contratos inteligentes para Solana que aprovecha la máquina virtual de Ethereum o EVM. En realidad, no habíamos oído hablar de Neon hasta que la periodista Laura Zinn entrevistó a Anatoly el pasado noviembre. Le hizo varias preguntas bastante capciosas que comentaremos más adelante. Según la página web de Neon, su implementación de la EVM podrá procesar 4.500 transacciones por segundo, lo que convertiría a Solana en la criptomoneda compatible con la EVM más rápida del mercado. Si has visto nuestro video sobre el informe de los desarrolladores de criptomonedas, sabrás que las criptomonedas que soportan contratos inteligentes con la EVM lo tienen más fácil para conseguir desarrolladores y usuarios, especialmente cuando las comisiones de gas de Ethereum son altas. Se espera que la capa neón de Solana se lance a finales de junio y cuando lo haga, Solana podría empezar a arrebatarle una importante cuota de mercado tanto a Ethereum como a otras criptomonedas compatibles con la EVM como a Valanche. El segundo hito de Solana tiene que ver con Circle, la empresa que emite la moneda estable USDC. Su director general, Jeremy Allaire, mencionó en una entrevista en febrero que Circle está desarrollando un protocolo de identificación digital descentralizado que presumiblemente existirá en Solana dado que es la cadena de bloques oficial de USDC. En teoría, esto hace que los inversores institucionales se sientan más cómodos invirtiendo en Solana. Después de implementar el KYC, el mercado de NFTs Magic Eden de Solana recibió fuertes inversiones, lo que apoya esta teoría. Veremos hasta dónde se dejan llevar por el tema de la identidad digital. El tercer hito de Solana tiene que ver con la fundación Solana. En una entrevista realizada el mes pasado, sus miembros explicaron que están centrados en aumentar la adopción de Solana fuera de los Estados Unidos. Esta fundación también está trabajando duro para incorporar al mayor número posible de validadores y está utilizando su enorme tesorería para impulsar validadores y piscinas de staking. Un miembro de la fundación Solana hizo un comentario rápido que nos llamó la atención y es que Solana sigue teniendo la intención de añadir soporte para el protocolo de comunicación entre cadenas o IBC de Cosmos. Desgraciadamente, no se ha facilitado un calendario de cuándo ocurrirá esto, pero al menos tiene mucho tiempo para aprender sobre el IBC utilizando el enlace de la descripción. El último hito que podría estar en la hoja de ruta de Solana es que está compitiendo por convertirse de facto en la cadena de bloques de la moneda digital de Banco Central de los Estados Unidos, que podría ser el USDC. Esto es especulación por nuestra parte, pero no es idea nuestra. Fue lanzada originalmente por el inversor multimillonario Kevin O'Leary durante la conferencia Bitcoin en Miami. En resumen, Kevin dijo que la Reserva Federal no va a ponerse a programar código. Estados Unidos no necesita un nuevo dólar digital emitido por la Reserva Federal, ya tiene un dólar digital, es el emitido por Circle USDC. Kevin cree que las próximas regulaciones de las monedas estables convertirán al USDC y a otras similares como el USDP de Paxos en monedas digitales de Banco Central de facto. Esto nos lleva a las posibles preocupaciones que tenemos con respecto a Solana. La primera es que no creemos que Solana se convierte en la cadena de bloques elegida para una CBDC, aunque hay que reconocer que está en una muy buena posición para hacerse con este título. Esto se debe sencillamente a que Solana no es tan segura como las instituciones quieren que sea, y esto es algo que Anatoly admitió en una reciente entrevista con el director general de Circle, Jeremy Aller. Evidentemente, esto es preocupante porque implica que Solana no es tan segura como les gustaría y si los problemas de red continúan, podría perder terreno frente a competidores menos vulnerables. Esto enlaza con nuestra segunda preocupación sobre Solana, nos referimos a la centralización. En la mencionada entrevista de noviembre con Laura Sin, Anatoly admitió que la cadena de bloques de Solana tiene actualmente un único proveedor de servicios. Según tenemos entendido, esto significa que todos los nuevos validadores de Solana utilizan el mismo servicio para interactuar con su cadena de bloques. Para ser justos, esto no es tan diferente a como Ethereum utiliza Infura para interactuar con su cadena de bloques y además creemos que Solana ya ha abordado esta cuestión o al menos está trabajando en ella. Lo que nos preocupa es que Solana parece tener dificultades para involucrar en la organización, tanto a los desarrolladores como a los validadores y esto es algo que Anatoly y los miembros de la Fundación Solana han admitido. Por ejemplo, Anatoly dice que construir en Solana es como, citamos, tragar cristal y aunque lo dice en broma, los obstáculos para el desarrollo de Solana están limitando claramente el potencial de crecimiento del proyecto y esto no es cosa de risa. En cuanto a los validadores, parece que los requisitos de hardware son relativamente altos, lo que tiene sentido cuando se trata de una cadena de bloques que se mueve tan rápido. Sin embargo, esto también supone un riesgo de centralización, especialmente si los requisitos de hardware aumentan aún más a medida que Solana se sigue desarrollando. En este sentido, tenemos la sensación de que la velocidad de Solana depende de su número de clústeres y esto significa que va a necesitar muchos más validadores para escalar hasta su máximo teórico y más allá. Por si sirve de algo, a Solana no le falta potencia financiera para resolver estos problemas y el hecho de que las instituciones hayan seguido invirtiendo en Sol y apoyando el proyecto a pesar de estos problemas es una prueba de que sigue teniendo un gran potencial. Por eso Sol es una de nuestras mayores asignaciones. Si estás interesado, puedes averiguar cómo se comportó nuestra cartera de criptomonedas el año pasado utilizando el enlace de la descripción. Y hasta aquí nuestro vídeo sobre Solana. Si te ha gustado, dale al botón de me gusta. Si piensas volver por estos lares, suscríbete al canal y a sonar la campanita de notificación. Y si quieres saber más de nosotros, pásate por Coinburo Clips. Si eres de los que prefieren el audio al vídeo, puedes consultar el podcast de Coinburo y también nos puedes encontrar en Twitter, Instagram y TikTok, así que no dudes en seguirnos por allí. De paso, únete a nuestro canal de Telegram para no perderte nada de este apasionante mercado de las criptomonedas. En nuestra newsletter semanal compartimos toda la información que necesitas para mejorar tu cartera de criptomonedas. Si estás buscando algunos de los mejores descuentos y promociones en criptomonedas, entonces pásate por nuestra página de ofertas solo para los espectadores de este canal. Puedes encontrar los enlaces a todos estos recursos en la descripción. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en un par de días. Chao, chao.